Como ven yo, en este momento estoy sentada con cara de... Cara de seria, vamos a decir más importante. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a estar haciendo algo un poquitito distinto. Vamos a estar aprendiendo sobre cómo son realmente los pliegues vocales o las cuerdas vocales. No te pierdas este video. Cómo lo observamos a través de una endoscopía flexible, que me lo hice en el consultorio del Dr. Ferrone. La realidad es que es muy importante que nos observen con la tecnología adecuada. Y este tipo de tecnología es un tipo de tecnología que nos permite ver bien a fondo el estado de los pliegues vocales y cómo funcionan. En el estudio estuve jugando, estuve probando, moviendo diferentes partes de la laringe. Y te voy a mostrar absolutamente todo acá. Como ven yo, en este momento estoy sentada con cara de... Cara seria, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque tengo un tubo que pasa por mi boca y llega hasta los pliegues vocales. Entonces, a la menor molestia, cuando tengo ganas de tragar o algo así, me da arcadas, o sea, ganas de vomitar y me tienen que sacar el endoscopio. Entonces, me tengo que quedar quietita, ¿sí? Y por eso tengo que sacar a esa cara de seria. No duele, no molesta, no pica, no absolutamente nada. Simplemente antes de ponerlo, te ponen un spray que te duerme un poco la laringe para que no tengas ningún tipo de sensaciones extrañas. Y listo, o sea, realmente no duele. Y es maravilloso poder observar nuestros pliegues vocales. Bien, ¿ahí qué está pasando? Está ingresando el tubo, ¿sí? Hacia nuestra garganta, hacia lo que es la laringe. Ahí vemos esta primera cosita que se ve aquí. Es lo que se llama la epiglotis, ¿sí? La epiglotis es una de las barreras de protección para que la comida no ingrese a la laringe y vaya directamente por atrás hacia el esófago. Y ahí llegamos a las cuerdas vocales o pliegues vocales. Estas dos cosas blancas que se ven son los pliegues vocales. Así como se ven. Son hermosas. Ahí ya empecé a cantar. Bien, yo ahora lo primero que voy a hacer, mírenme que estoy con unos deditos así. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer... Voy a hacer como una especie de fuerza a propósito y lo que voy a mover son los famosos pliegues vocales falsos. Los pliegues vocales falsos son los que están al costado de las cuerdas vocales verdaderas. Así que ustedes lo van a ver en el video que no solamente se juntan las cuerdas verdaderas sino que hay unas paredes al costado que se aprietan. Ahí va. ¿Ven? Ahí como se aprietan los costados. De vuelta. Ahí lo voy a volver a hacer. Ahí vemos las cuerdas vocales de cerca. Miren qué húmedas que son. Qué tipo de textura. Es epitelio. Es una piel muy, 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 muy como sensible, finita. Llena de líquido. Y ahí lo vuelvo a hacer, miren. Y ahí hago fuerza. Bien. Eso es cuando llamamos y decimos no hagas constricción o no hagas apriete. Bueno, eso es la famosa constricción. Es cerrar desde los pliegues vocales falsos. Si no lo hacemos en un grado elevado, no duele. Pero si lo hacemos constantemente, puede llegar a lastimarnos. Bien, ahí están poniendo los pliegues vocales. Bien, ahí me fui a una cuerda fina. Ahí me fui a un falsete. Y ahí un plie vocal blando. Lo voy a volver a mostrar. Miren. Ahí respiro. Cuando los pliegues vocales se separan, yo respiro. Ahí estoy en la famosa voz de pecho. O pliegue grueso. Ahí, cuando la cuerda se afina y baja un poco, de verdad se está inclinando. Estamos yendo a un pliegue fino o a una especie de voz de cabeza. Y ahora van a ver. Fíjense que ahora la cuerda de arriba abajo está como junta. Más allá del espacio entre medio. Van a ver que ahora se separa de arriba la cuerda vocal. Ese es el sonido del falseto. Como ese sonido aireado que hace Billie Eilish. Escúchenlo. ¿Vieron cómo se separa de arriba? ¿Sí? Y el pliegue vocal se separa. Por eso se escucha aire. Porque de arriba está separado. Y ahí vamos al pliegue blando. O al frito vocal. Vamos de vuelta. Uy, ¿ahí qué pasó? Ahí fui a utilizar brillo o el famoso tuang. ¿Sí? Cuando utilizamos tuang o cuando le ponemos brillo a la voz, estamos haciendo un estrechamiento interno del conducto. Mírenlo de vuelta. Acá el conducto está. Ahí estoy respirando. El conducto está abierto. Y luego el conducto se cierra todo. Bien, ¿lo vieron? Y también hay un cambio en el color. O sea, hay un brillo. Y ahí lo vuelvo a abrir. Ese es el efecto que genera brillo en la voz. Que genera parciales más agudos. Entonces, las sensaciones de que el sonido corre más o brilla más. Bueno, acá les presenté nuestros queridísimos pliegues vocales. Voy a ver si hago otro video más. También cantando con la endoscopía flexible o el endoscopio flexible. Para mí es maravilloso haber visto mis cuerdas vocales, haber visto mis pliegues vocales. No tengan miedo de ir al médico. No tengan miedo de chequearse. No tengan miedo de ver el estado de sus cuerdas vocales. Siempre es el camino más corto ir al médico. Y si es que hay algo en los pliegues vocales, la mayoría de las cosas se pueden rehabilitar. No te preocupes que están nuestras queridas fonodiólogas, fonodiólogos, logopedas. Que se dedican a eso. A la rehabilitación de los pliegues vocales. Cuídense. Espero que les haya servido para conocer un poco los pliegues vocales. Y como siempre nos vemos en el próximo video. Adiós.